Mujeres palestinas Hoy en día como mujeres palestinas, después de más que 100 años de lucha continua de las mujeres palestinas que conocemos nosotras, que ha empezado contra la migración de los judíos bajo mandato británico llevar a cabo una huelga nacional por las mujeres palestinas en algún momento en 1936 luego luchar contra la ocupación, establecer caritativas, organizaciones luchar para nuestros derechos como pueblo palestino y como mujeres palestinas Hoy en día nuestra generación se queda con esa lucha, con la esperanza de llevar a cabo este trabajo que habían empezado hace 100 años estas mujeres Honramos a estas mujeres y aprovechamos de que tenemos estos espacios para reflejar la realidad que están viviendo hoy en día las mujeres palestinas Y aparte de la lucha mediante organizaciones o la lucha armada todo tipo de lucha que es legítima para cada palestino y palestina vemos que tenemos unas tradiciones y una cultura que es muy importante para mostrar a todo el mundo Entonces en este caso nuestras chicas nos van a mostrar algo de música que puede reflejar parte de su vida Hoy empezamos con una canción propia del grupo Reflection que significa el reflejo como he mencionado antes y está dedicada a los presos Empieza con un pequeño video y por favor Reflection Group Vamos Vamos Y Yo te hechneed, yo te hechneed todo lo que se va a pasar, no hay algo que se va a pasar, todo lo que se va a pasar.